¡Te gustó eso! ¡Dicho esto! ¿Qué? ¿Viajamos? Estoy encandilada. Se tiró todo. Todo. Se tiró todo. O sea, desde el 2020 a full. Le dijo a Grifulier, tirame el placar encima. Y Grifulier le hizo caso. ¡Marcelita Navarro! ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¡Mirá, mirá! Sí, chico, me viene dorado. ¡Pará! Que está sentada. Es largo con un tajo. Un tajo muy grande. Con un tajo hasta acá. ¡No! Sí, está divina. Entré ayer, fui a buscar la ropa porque hoy había que venir de blanco dorado a Patry Grifulier. Y dije, este vestido, con este tiro, toda la mala onda, me pongo toda la energía positiva. ¡Me encanta! ¡Oh, olvídate! Yo dije, no puedo ser menos. Busqué el blanco este de Oxxu y mirá, mirá. ¿Puedes? A ver. Mirá, ve. Ah, divino. ¡Crees que es blanco! Mirá. Son preciosos. Divino ese lado, ¿eh? Sí, sí. Dicen los chicos del otro lado, ¿vas a comer chivo esta noche? Yo literalmente sí, pero además estamos pasando los chivos de nuestros accesorios. Y también agradeciendo, porque la verdad que es gente que nos ha acompañado durante todo el año, así que el agradecimiento a los chicos de Amelie, a Damián Martínez de la peluquería, que también nos acompañan. Bueno, a Patry. Bueno, son un montón. Perdón. Recién recibimos a cada uno de los conductores que fueron pasando por desde la reacción. Los fuimos recibiendo con un aplauso. A mí me parece, Navarro, que mereces esto y mucho más en realidad. También es la conductora 2020. Marcio, vamos a ir de viaje. Bueno, nos vamos a ir de viaje y lo que voy a contar ahora es la historia de una mendocina que es Carolina, que tiene 27 años y Santiago. Miren lo que hicieron ellos. ¿Por qué el viaje de ellos puntualmente? Porque ellos en el año 2019 decidieron vender absolutamente todo, comprarse una casilla rodante, renunciar a su trabajo y comenzar un viaje por América. Comienzan en el año 2020 y los agarra la pandemia ya, ahora lo van a contar, en Río Negro. Y justamente el sábado llegaron a Tierra del Fuego, allá en la otra punta de Argentina porque decidieron pasar el 31 en la noche, hoy en la noche, y comenzar el 1 en ese lugar solos, allá en el fin del mundo, como se dice, en el fin del mundo. Así que vamos a conocer su historia y que nos cuenten un poquito de por qué esta decisión. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nosotros también nos sumamos, estamos de blanco acá. Muy bien. Qué lindo. Bueno, no sé si nos podrán mostrar el lugar, que es la casa de ustedes y que va a ser por mucho tiempo más. ¿Será complicado que nos puedan mostrar? No, para ver. A ver. ¿Ustedes tienen remera? ¿En Tierra del Fuego no hace frío para estar con remera? Pregunto. ¿Dónde está? Hace 17, 18 grados afuera. Está bien. Está torcido. Pero no hay viento. Zafa. Y a veces que te complique la Patagonia. Igualmente, como contaba Marcela recién, estuvimos nueve meses en Bariloche, que fue donde nos agarró la pandemia. Y como que de a poco ya nos fuimos acostumbrando al frío patagónico. Claro. Ahí está. Ahora sí, mostremos, mostremos esa casa con ruedas. A ver. A ver. No, no. Bueno, ahí voy a bajar. No sé qué tan bien. A ver si se va a ver. Va a haber un poco de ruido. Nosotros viajamos, ¿ahí se ve bien? Sí. Viajamos en una camioneta y viajamos con un camper que, bueno, es como una casilla rodante que va montada arriba de la camioneta. Esto lo que tiene es que tiene estas cuatro patas que se ven acá, que se puede bajar y descontar y entonces tenés el beneficio de que usás la camioneta sin el camper. Acá, del lado de afuera, tenemos un toldo, un reflector, un duchador exterior para cargar a 220 y para cargar agua. ¿Está bien? Acá tenemos. Ah, genial. Tiene todo. Ahí se nos frizó un poquito. Tiene todo, no le falta nada. Pero en cualquier momento la retomamos. Sí, lo que van a ver ahora son algunos de los viajes que han hecho, porque ellos lo que quieren es recorrer toda América y cuando comenzaron a viajar, que fue el 6 de enero de este año, arrancaron por San Luis. Estuvieron también acá en Mendoza y, bueno, fueron yendo al sur. En Río Negro, bueno, les pasó ese tema de la pandemia y ahí se tuvieron que quedar toda la pandemia hasta ahora que han podido salir. Así que cuando estemos de nuevo con ellos, bueno, les vamos a preguntar, a ver, porque ¿cómo es pasar? Es decir, bueno, no vuelvo a Mendoza porque tampoco estoy tan lejos, sino una decisión de viaje y decir, me quedo acá. Ayer veía unos videitos de ellos que subían a las redes y mostraban que a las 11 de la noche, exactamente, que estaban cocinando y haciendo la cena, abrían la puerta de la casilla y estaba de día. Qué raro, como cenar de día. Claro. Y a las 11 de la noche, supuestamente. No sé qué mirar, si ellos, y estoy pensando mil preguntas que se me vienen a la cabeza, o los paisajes que son tremendos. Sí, divinos. O sea, lo que son los lugares, son fabulosos. Me encanta. Hemos tenido ya algunos casos desde la redacción de gente que ha decidido dejarlo todo para viajar, ¿no? Sí, dar un vuelco, ¿no? Dar un vuelco a su vida. Ya está Carolina en línea, Marce. A ver, Caro, no preguntarte sobre esta decisión, porque, digamos, dejaron todo su trabajo y todo lo que tenían, invirtieron en esta casilla para poder hacer este viaje. ¿Sí, ahí no me escuchás? Sí, acá estoy del lado de adentro. Sí. Acá nosotros tenemos un calefactor que es tiro balanceado. Este, digamos, es todo nuestro espacio de la cocina. Un anafe con dos hornallas. Lo único que no tenemos es horno. Acá un calefón. Acá este es nuestro espacio de comida. De comida. ¿Qué? ¿Es todo eléctrico? Sí, tenemos. La cocina, el calefón, a gas. Pasa la conexión. Se te entrecorta un poquitito, Caro. Acá tenemos. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la era, que es a dos voltios. Y este es todo el espacio, ahí donde está sentado Santi. Se arma la pata de la mesa en ese hueco que se ve ahí abajo. Acá también se puede armar otra segunda cama, si quisiéramos. Y esta es nuestra cama, que es bastante amplia. Así que... No, y con ventanita. Quedó genial. Sí. Tienen blackout, mosquitero. Hay un problemita de conexión, Caro. Un pequeño problema se entrecorta a veces el audio. ¿Nos escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Yo me pregunto, que es un poco el punto que se debe preguntar mucha gente. En esto de que todos buscamos seguridad, de quedarnos en un lugar, de tener cosas propias. Y ustedes dijeron, nos desprendemos de todo para ir a recorrer el mundo. Ay, no sé si te escuchas. No, no. Lamentablemente la conexión hoy vuelve a fallarnos como para que... No perdamos el hábito, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es que las saquemos por teléfono, si quieren. Por lo menos para el saludo final, ¿no? Bueno. Si hay chance de que Carolina y Santiago al menos puedan saludar a sus familiares, que ha sido siempre el objetivo de este Sky Viajero, ¿no? Que nos muestren lugares bonitos, pero que también los mendocinos y los argentinos que están por el mundo puedan conectar de alguna manera con su gente y enviar ese saludo. Al final de la charla, así que si podemos reconectar con los chicos, al menos para eso va a ser genial, porque de todas maneras estamos compartiendo esas imágenes de lo que ya han transitado, que se ve muy bonito, ¿no? Muy lindo. No, no, es tremendo el lugar, es maravilloso. Las imágenes que se alcanzan a ver son extraordinarias. A mí me surge la duda, ¿viste que en Estados Unidos hay como camping especiales para la gente que tiene este tipo de camionetas? O para campers o para otro tipo de casillas rodantes. Y están mucho más seguros porque tienen esos campings preparados para eso, ¿no? Claro, es que la gente que viaja, sí, la gente que viaja busca eso, busca o camping, digamos, donde te alquilan el lugar para que pases la noche o varias noches, depende de la cantidad donde vas a estar. Y otros lugares son muy seguros, la verdad que el sur también tiene muchísimos lugares seguros donde podés acampar y sabés que no va a pasar nada, que por ahí no es la misma situación que en otras provincias o, bueno, depende de la zona. Así que lo que buscan estos viajeros es eso, la seguridad. Bueno, estábamos viendo ahí, Marce, tienen una página los chicos. Sí, tienen una página, los pueden buscar, tienen un canal de YouTube y también tienen, a ver si lo... Y también tienen Instagram. Así que los pueden buscar como Hakuna Matata por el mundo. A ver si los vemos ahí. Ahí están, ahí están. Chicos, aprovechen para saludar antes de que se corte. Ahí cambiamos de teléfono, esperemos que este anda mejor. Ah, bueno. Sí, recién escuchábamos que estaban comentando las redes sociales, vamos documentando todo, nada, todo nuestro viaje y todas nuestras vivencias en nuestro canal de YouTube. Hakuna Matata por el mundo, el por es con X, y también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y ustedes piensan recorrer América, pero digamos, en algún momento van a volver a sus provincias, a sus viviendas, o no, o siguen hasta que recorran todo. O sea, nuestro objetivo es recorrer todo el mundo. Decidimos comenzar por América, pusimos estos dos puntos, digamos, de Ushuaia y Alaska, digamos, de manera más simbólica para recorrer todo el continente. Bueno, estamos re felices de que llegamos hace dos días a Ushuaia, antes de que termine el 2020. Y después la idea es cruzar, una vez que terminemos de recorrer América, cruzar a otro continente. También nos gusta mucho, o sea, es el plan, hay que ver cómo se van dando las cosas, la verdad, a lo largo. Pero nos gustaría poder conocer otras formas de viajar. Entonces, hoy elegimos que América sea viajando en la camioneta con el camper, pero tal vez quien te dice que otro continente lo recorramos de otra manera. En nuestras redes sociales y en el canal de YouTube siempre nos gusta poder ir brindando información. Porque siempre decimos que, además de poder promover turísticamente, sobre todo en los lugares acá en Argentina, que hay lugares maravillosos y que no teníamos idea que existían, también nos gusta poder inspirar a otras personas a que se animen a cumplir sus sueños. Nosotros, a pesar del año complicado que fue el 2020, no nos arrepentimos para nada de la decisión que tomamos. Fue obviamente un año de aprendizaje, pero estamos muy felices porque estamos haciendo lo que nos gusta y lo que queríamos. Y eso es genial. Iba a decir, momento de saludar a la gente querida acá de Mendoza. Así vamos cerrando, chicos. Un saludo para mi familia, que deben estar todos ahí. Tengo familia en Mendoza, en general, así que un saludo para ellos. Saludo y feliz año para todos. Carlos, Santiago, gracias. A ustedes por invitarnos. Chau, chau. Nos vemos. Ahí estaban, Carolina y Santiago desde Ushuaia. Así. Maravilloso. Otra vez, Marcela trayéndonos un lugar precioso. No, no, Marcela, sos genial. Marce, nos ha pasado tanto, ya nos hemos habituado, porque tampoco es responsabilidad nuestra. La gente hace su esfuerzo, nosotros el nuestro. Bueno, Juan. Lamentablemente nos pasa, pero pudimos ver algo, te lo agradecemos enormemente. Bueno, chicos. No te guardas. No, no, acá me quedo, acá me quedo. Así brindamos. Así brindamos. Ahí estamos. Vamos a ver qué nos dice la gente de la ciudad de Mendoza. A ver.